¿Quién podrá defenderme? Ah, no, ese es otro problema, mamá. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Sola sin Meche, sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Estoy más sola que el uno, estoy más sola que un político que nada que ver, estoy más sola que el arquero del Bolívar. O sea, nadie lo acompaña, ese chico se nota. ¿Y ahora qué voy a hacer? Trece malas sin la Meche, ¿qué voy a hacer solita? Ah, sí, ni un cliente, no sé cómo voy a pagar las cuentas. Por favor, un cliente que me caiga del cielo, un clientito, por favor. Buenas noches. ¡Ay, muñeca, mi amor! Bienvenida. Por favor, toma, toma, ciencito, que te hago, rulos, permanente, un colorcito, como diría tu marido, una guavita, tal vez quisieras, ah. No, la verdad es que yo estoy por acá porque quiero saber la dirección de la calle Onda, ¿cómo llego? Pero es pues una cuadra, amiga, digo, es una cuadra, amiga. ¿Bajando sus...? Sí, sí, ahí donde están todas las tiendas de ropa américa. Gracias, muchas gracias. Así es, gracias. Con razón, siempre dice que su tía de los Estados Unidos le manda ropa. Medio raro ese asunto. En fin, ay, no sé qué hacer, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ya sé, la voy a llamar. Le voy a mandar un mensajito, a ver si no se anima a venir un ratito, aunque sea, a ver. Me eché, a ver, a ver. Hola, hola, ya, qué copiona. No estoy disponible, estoy de vacaciones, si me escuchaste bien. Vacaciones. Ah, bueno, esto de vacaciones, ahí se nota, ya estoy sufriendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, Dios, por favor, dame un clientito, no es por vicio ni por fornicio, es para darte platita a tu servicio. Bueno, eso dijo mi pastor, pero no estoy segura de que eso sea lo correcto. Ay, que sea un hombre lindo, que sea un hombre con plata, por favor, escúchame. Hola. Ay, ay, un cliente, ay, hola, bebé, adelante, guapo, bebé, tesoro, ¿qué quieres que te haga? ¿Un corte? ¿La barba? ¿El amor? Ay, digo. ¿Perdón? ¿Cómo? Ay, no, perdón, ay, ay, me he confundido. No, mi vida, ¿qué quieres que te haga? ¿En qué te puedo servir? Bueno, yo, yo soy Cristian del Río y yo canto flamenco. Ay, qué rico, haces flancitos, entonces, ve, yo acepto uno con caramelo. No, no, yo soy cantante flamenco y bueno, estoy acá, entré acá porque la verdad es que estoy buscando trabajo donde pueda cantar porque la cosa está muy dura. Ay, ¿a ti con algo duro te va mal? No creo. Digo, ¿qué? Ah, perdón, amigo. Ah, sí, no, sí, está muy dura la situación. La verdad es que aquí a puras penas puedo apagar la luz. O sea, es terrible la situación, está terrible, así como la situación en el partido. Digo, ¿qué? Ah, dime, eh, a ver, ¿y qué haces, pues? Yo canto, vente, vente. ¿Cantas? Claro, claro que sí. Ay, además de bueno, ¿cantas? Digo, ay, qué, ay, canta, canta, canta para mí. Claro, claro, escucha esta. Miénteme, como siempre, por favor, miénteme, necesito creerte, convénceme. Ah, miénteme. ¿Qué? Ay, no, bien bonita. La verdad es que muy bonito, te contrataría de mil amores, pero... Perdón, mil disculpas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Escuché una voz fabulosa que salía de este lugar. ¿Era usted? ¿Usted siempre canta aquí? Bueno, la verdad es que mi primer día, ¿cierto? Ah, sí. Ah, ¿por qué no se sienta aquí, mi amor? Ya. Clientito, clientito. ¿En serio? Siéntese, por favor, sí, 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 ahí adelante. Ven aquí, mi amor, aquí,cito. Pero es así, en esta peluquería se paga con derecho a show. ¿Derecho a show? Sí, 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 50 pesitos. 50, bueno, la verdad es que quiero seguirlo escuchando porque es fantástico. ¿Usted tiene cambio de 100, Isar? Sí, búscalo. En fin, no importa, todo bien. Canta mi amor, canta mi amor. Canta una más, por favor. Claro, claro que sí. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y llame el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Ay, qué lindo. Gracias, gracias. Ojalá tuviéramos un bailarín de flamenco. Perdón, buenas tardes. Perdonen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sentí acá? No, quería nada más consultar si la voz neleodiosa, yo estaba pasando por acá. Si es de aquí. Sí, 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 sí. ¿No es Cristian del Río? Así es, sí, sí. Sí, amigo, así, sí. Oye, qué bien. Y mira, esta es la única peluquería de Bolivia donde tienes un show y pagas por él. Son 50 pesos, amigo, eso me lo das a mí. Y bueno, ya si después quieres un corte o alguna cosita, te arreglas ahí con la señora. Señora, ¿cómo me vas a decir, señora? Me estás lastivando, me estás hiriendo, mis sentimientos. Es cierto, me emociono con una esponja. Es cierto, me emociono con la cocina limpia. Es cierto, voy a la cita, a la sección de las plantas. Pero, señora, no, por favor, mi amor. Qué barbaridad. Bueno, sí, son 50 pesitos. Bueno, si no me voy a quedar con el cover ni con el cantante, al menos voy a escuchar musiquita. ¿Qué se ha hecho otra? A ver, mi amor, una de consejos. Eso, qué rica. Bueno, sí, una de consejos de ahí por Bolivia. Se llama como año todo. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, tras aquí en del final. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Leo, ¿está bien 50 pesos? Toma, claro, claro que sí. Gracias. Toma, para que te quedes para todo el show. Tengo 100, no tengo, pero dale a ella. ¿Tienes cambio? Te va a dar cambio, sí. Sí, búscalo. Ay, mi amor, tengo que mostrarte la trastienda. Ay, ya que vamos a tener tantos clientes, nos pondremos al día. Ay, mi amor. Bueno, te dejaron acá. Ya no va a cantar más, ¿no? Bueno, yo aprovecho y me peino. Permiso. ¡Gracias!